Mi querido Jorge el Mágico González, uno de los mejores jugadores que ha existido en el planeta Tierra. Te mando saludos, soy tu amigo Teo González, el comediante de la cola de caballo. Ahora soy comediante, ser jugador. Recuerdo cuando jugamos una cascarita ahí en El León. Espero también te acuerdes de mí y a través de La Chelona también, que es mi hermano del alma. Te mando este saludo muy afectuoso, deseándote lo mejor para ti y para toda tu familia. Y ni modo que no te cuente un chiste. Este me lo inventé yo. Es un borrachito que llega a su casa y le dice a su esposa, mi amor, prepárate porque hoy te voy a hacer el amor a la chespirito. Dijo, ay, ¿cómo es eso? Pues te voy a dar con el chipote chillón hasta dejarte el chapulín colorado. Y te voy a dar, mira, un kiko en la chilindrina y te voy a hacer un señor barriga con el maestro longaniza hasta que digas, ñoño. Saludos, Mágico González. Un abrazo. Bendiciones.